Tú que eres tan guapa y tan lista Y tú que te mereces Y un príncipe, un dentista Tú Te quedas a mi lado Y el mundo me parece Más amable, más humano, menos raro Tú que eres tan guapa y tan lista Y tú que te mereces Y un príncipe, un dentista Tú Te quedas a mi lado Y el mundo me parece Más amable, más humano, menos raro